9-1-1, ¿cuál es la martíana? Por favor, por favor. Perfecto. ¿A quién me estás llamando? ¿Qué estás haciendo? ¿Aló? Sí, una pizza, por favor. Dale acá, conmigo. ¿Aló? Sí, lo que le decía es que tenemos una promoción de pizza y pepperoni. ¿Quiere que le incluya una en su orden? Ni pretendas que voy a gastar un peso en ti. Y menos en esta niña que no es hija mía. ¿Me estás escuchando, no? Yo la pago, tranquilo. Sí, señorita. Señorita, tranquila. Usted sigue hablando como si estuviera pidiendo una pizza para que no la vayan a descubrir. Dígame su nombre, por favor. Eh, Roxanne. El pedido sería el nombre de Roxanne. ¿El agresor está... Sí, sin aceituna, por favor. Ok, ok. ¿Cuál es... Eh, la dirección? No, la dirección no me la sé, ni la casa tampoco, pero está cerca la calle Juárez. Vale, calle Juárez. Sí, hay un parque cerca, grande, con una fuente en el centro. ¡Ay, pero me veo todo! Para eso eres buena, ¿verdad? Para pedir pizza. Porque no te pones a organizar la casa que está toda hecha un asco. Y más por esta niña que lo que haces es ensuciar todo. ¿Qué crees que estás haciendo? No te hable. No te hable. Estaba viendo si había quedado lo de la pizza. ¿Qué pizza ni qué nada? Ponte a organizar la casa de una vez. Muévete. Muévete. ¿Qué te apuntes? Roxanne. ¿Aló, Roxanne? Roxanne, te perdí. Hola. Sí, tengo un 3489. Es calle Juárez. Ella dice que hay un parque grande como a cinco minutos de su casa. Calle Juárez. Exacto. Yo creo que sería entonces el parque de los patos. Por ahí te va a dar. Apúrate, por favor. No quiero que les pare nada. Tranquila. Tranquila, enseguida voy por allá. Tranquila. ¿Y a dónde crees que vas con eso? Te pregunté a dónde crees que vas con eso. Es para la escuela. ¿Qué piensas hacer con esto? Es para un proyecto. ¿Un proyecto? Mira, niña. Ya tú me tienes a mí al borde. Y aún más sabiendo que no eres niña ni hija mía. Se me hace que hay que darte una lesión para que aprenda. ¡Ay, no! Entonces tú quieres la lección, ¿verdad? Espérame en el cuarto. Y apúrate. Espérame en el cuarto. ¿Qué? Cate. Bueno. Ya estoy cerca. Pero necesito una señal, algo que me indique. Sí. Ay, eso se está poniendo terrible. Por favor, muévete. Ya, vaya. Acabo de ver algo. Voy a encender la alarma de la sirena. No, no, no. Por favor, no vayas a prender las alarmas. No, la sirena no. Es un tipo súper peligroso. Inclusive está armado. Ok. No sé. Pues nosotros estábamos diciendo que estaba pidiendo una pizarra, lo que estábamos diciendo. Para que él no se diera cuenta. Invéntate algo, lo que sea, pero que no les pare nada. Tranquila. Se me ocurre algo. De seguida te llamó. Sí, cualquier cosa. Sí, coja, dile. ¿Se puede? Disculpe. Disculpe. Le necesito un favor muy urgente de usted, que me aprecie su uniforme. Mire, yo soy policía. Sí. Ayúdame, por favor. Es una emergencia. No, señor. No voy a perder mi trabajo. Lo siento. No, no, no. Le aseguro que no voy a perder su trabajo. Le... Es mi primer día. ¿Usted se imagina dónde... El frasco de dinero, por favor. Es una emergencia, señor. ¿Sí? Bueno. Es más de lo que gano en mi trabajo. Gracias. Buenas. Su pedido de pizza. Señor. Tengo una emergencia. ¿Podría apresar en el baño? No. Lárgate. ¡Lárgate! Tengo una emergencia. Niña, ¿estás bien? Yo te voy a ayudar. Soy policía, ¿sí? ¿Tu mamá dónde está? Está en la pieza encerrada. Mira. Yo te voy a ayudar a ti. Pero necesito que tú me ibas a mí. ¿Ok? ¿Sí? Vamos. 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 Mamá, mamá. Hay que escondernos. ¿Por qué, hija? ¿Qué pasó? Llegó la policía y dijo que nos tenemos que esconder. Roxanne. Roxanne. ¿Me vas a conocer de verdad? Es mejor que aparezca. Sal de donde estés. Roxanne. Si estás ahí, te vas a conocer. ¿Qué haces aquí? Tranquilas. No pasa, no. Están a salvo. Soy policía. Pero... No. Ya él... Él está bien. Él está bien, pero va a pagar todo lo que hizo. Mejor me acompañar en un lugar más seguro, ¿sí? Vamos. 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 Ya todo pasó, ¿sí? Va a estar bien. Él también va a estar bien, pero va a pagar todo lo que les hizo a ustedes. Muchas gracias. Disculpe. Cate. Hola. ¿Estás bien? Sí, ya... Ya están fuera de peligro. Ay, gracias a Dios. Qué angustia. Pásame a Roxanne, por favor. Quiero hablar con ella. Ok, ya sé, ya te la paso. ¿Quieren hablar contigo? ¿Aló? Roxanne, ¿estás bien? Sí, señorita. Muchas gracias. Ay, qué alivio. No sabes cuánto me alegra. Muchas gracias, mi hija y yo. Estamos muy agradecidas, de verdad. Muchas gracias. Fuiste muy valiente tú y tu pequeña. Hicieron lo correcto. Ahora sí van a estar bien. Sí. Te llamo enseguida. Fueron muy valientes las dos. Van a estar bien. Yo enseguida vuelvo. Pronto vendré unas personas a ayudarlos, ¿sí? Pequena. Eres muy valiente. Que se me... Gracias. Hola, nosotros somos un grupo de actores profesionales. Hola, hola, yo también soy actriz. Y todo lo que acaban de ver es ficticio. Nadie sufrió daños, ni físicos, ni psicológicos. Esperamos que les guste nuestro contenido. Chao, chao. Adiós.